En la directa del lunes 13 de marzo hice una denuncia en el cual planteaba cómo había sido posiblemente estafado, engañado por uno de los cantantes de Patria y Vida. Esta directa por supuesto trajo mucha controversia puesto que las personas pensaron de que, bueno, imagínense ustedes a esta hora y con ese recado, pero la realidad fue lo que pasó. Yo pagué un tema que me costó alrededor de unos 300 dólares en el cual quería convertirlo en el himno de Patria y Vida para todos los cubanos. Esto fue mucho antes de que ocurriera Patria y Vida en el cual quería que fuera para Canadá que tuviera su propio himno. Resulta ser que meses después ocurrió esto que ustedes van a ver a continuación. Cuando yo empecé este canal, este canal no tenía sponsor, no tenía nada. Aquello era, bueno, imagínense ustedes, se ganaba muy poco dinero y yo tenía dos o tres muchachitas que trabajaban conmigo y me ayudaban por detrás, me promocionaban el canal, me hacían esto, me hacían aquello. Una era Yami Yami, que ya está retirada de las redes sociales, y otra persona era, bueno, estaba William Mera, había muchas personas que estaban ahí. Y Yami Yami se le ocurre la genial idea y me dice, Darwin, ¿por qué razón no hacemos un tema para el canal de YouTube? Hacemos un tema para el canal de YouTube. Y yo le dije, ¿cuánto cuesta eso? Y dicen, vamos a ver a Michael Obsorbo, que en su momento estaba libre, y nos hacen una canción que se llama, y yo le pregunto cuánto vale, me dieron un precio, le digo, yo no puedo pagar ese precio, no tenía sponsor ni nada, me lo rebajan. Y al final, el negocio por hacerle una canción a los cubanos, y cuando escuchamos la canción, dicen, mira, esta canción se puede convertir también en el himno de los cubanos canadienses. Vamos a ponerlo para que los cubanos canadienses tengan esa canción. La canción se llama Cubanos en Canadá. En ese tiempo, Michael Obsorbo, que participa en esa canción, que creo que escribió esa canción, y también estaba el Funky en esa canción, que también la escribió. Me mandan el tema, pensé que me iban a hacer otro tipo de tema, igual me cuadró. Le pagamos los 300 dólares y caso cerrado. Lo puse yo en mi programa, yo de lo más contento, en mi programa con la canción Cubanos en Canadá, y lo poníamos en todas las manifestaciones, lo poníamos en todo, 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 todo. El Funky llega a los Estados Unidos de América y aparentemente no había recibido el Grammy o lo recibió, pero no ha podido cobrar el dinero. Yo no sé qué fue lo que pasó. Se busca una representante y esta representante le dice, oye, vamos a legalizar todas las canciones donde tú estás. El Funky registra esa canción y YouTube empieza a mandarme copyright sobre la canción. Y yo, ¿cómo me va a mandar copyright una canción que es mía? Michael Obsorbo estaba preso, no le puedo reclamar a Michael Obsorbo. Y yo, aquí el único que probablemente haya hecho un movimiento como este es el Funky. Me comunico con el Funky y le digo, oye, mira, hay una canción que se llama Cubanos en Canadá, el cual yo pagué por esa canción que tú cantas, pero yo yo le pagué a Michael Obsorbo de esa canción. Tú cantas, yo no sé, pero me parece que tú la registraste. Y él me dice, sí, yo la registré, pero esta canción que Michael Obsorbo, que no sé qué. Y le dice, pero esa canción es mía. Yo confía en la palabra de Michael Obsorbo que me iba, los derechos son míos. Aunque no firmé ningún papel, porque bueno, en ese momento no tenía ni noción. Y Michael, el Funky, bueno, habla con mi representante, que es la que sabe de eso. Y bueno, ya, habla con mi representante. Me da el número de su representante y yo llamo a la representante del Funky. Hablo con la representante del Funky. Y bueno, esto fue lo que habló conmigo la representante del Funky. Yo le escribí, oye, mira la canción con el Funky, que mira que esto dice, claro, están los dos. Le pregunto yo, está Funky y Michael Obsorbo. Y dice la representante, lo que pasa es que entiendo que falta por pagar la parte del Funky. Y yo le dije, yo cuando pagué por esa canción, yo le pagué para que fuera Michael Obsorbo. Yo no conocía al Funky, pero el acuerdo fue con Michael Obsorbo. A ver, yo te pago a ti un dinero por una canción y tú lo que tienes que hacer, si vas a meter otra gente. Bueno, del dinero que yo te pagué, yo no te puedo pagar a ti. Y si le vas a pagar, bueno, yo también lo voy a pagar al otro. No, yo te pago un dinero a ti, tú haces la canción y puedes meter ahí a gente de zona si te da la gana. Lo puedes meter ahí, a mí eso no me interesa. Yo te pago por lo que tú me dijiste a mí, ¿verdad? Ella dice, el acuerdo fue con el Funky, perdón, con Michael Obsorbo. Y ella me dice, exacto, él puso el precio de la canción y se le pagó. Eso se tiene que resolver con Michael, no conmigo. Exacto, ahí está el problema. Porque toda la producción del tema fue realizada por el Funky. Yo me entero de esto ahora y yo voy a ver cuando Michael Obsorbo salga de prisión. Yo le voy a hacer esta misma pregunta porque a mí lo que me dijeron fue que toda la producción la hizo nada más y nada menos que Michael Obsorbo. Él no tuvo, es decir, me imagino que sea el Funky, él no tuvo participación en la negociación, ni menos recibió dinero alguno por su trabajo. Y yo le dije, y a mí eso no me interesa si el Funky o el otro no recibió dinero. Yo pagué un dinero. Eso es lo único que a mí me interesa. Eso fue lo que le dije yo a ella, ¿no? La otra solución. Bueno, Michael cobró el tema y no le pagó el Funky. Yo no tengo culpa de eso. A mí eso no me sacan de eso porque yo no tengo culpa. Yo pagué por un tema. Dice, no es que Michael no puede, es que Michael, no es que Michael no puede negociar por parte del Funky. Caballero, el Funky fue un agregado igual que en Patri Vida. Le dijeron, ¿quieren venir a cantar? Sí, venga, entra. Dice, esto estoy hablando de siete meses, qué sé yo, entiendo. Vamos a seguir la otra parte. Ella me escribe, Darwin, los acuerdos siempre son por escrito. Tenemos que encontrar una solución que ambas partes conforme. Pero yo estoy hablando que yo estoy luchando contra una dictadura, que tengo estos programas en vivo, que tengo una familia, que tengo esto. Ella tiene todo el tiempo del mundo para luchar por el Funky. Y ya yo, cansado, ya desbaratado, le dije, mira ya, dile al Funky que se quede con el tema. Sin rencores, patria y vida. Darwin, yo intentaré resolver esto. Yo comprendo perfectamente tu situación. Yo arreglaré esto. Ok, lo escribí yo. Ya desahuciado, asqueado por todo esto. Recuerden que estamos hablando cuando yo no tenía patrocinadores y tú lo que pagas es una basura. Asqueado de todo eso. Ustedes piensan que esta representante del Funky o el Funky resolvieron esta situación. No, la solución que tuve que tomar yo para que ustedes vean es que tuve que ir a todos los programas míos, programa por programa y picarle el pedazo donde salía la canción que yo pagué. 300 dólares americanos, creo que fueron esos 300 dólares americanos para una canción que fuera un himno para las luchas que estaban ocurriendo aquí en Canadá. Y estas son las cosas que se ven por detrás de esta lucha en contra de la dictadura de los Castro, que muchos de ustedes no ven y que la verdad afectan grandemente, afectan esta lucha en contra de la dictadura de los Castro. Son este tipo de acciones, pero si nosotros hacemos lo mismo y tratamos de cubrir todas estas acciones, pues mire, ni el Funky ni la representante del Funky van a aprender que eso no se le hace a un compatriota que está luchando en contra de la dictadura de los Castro. Y vuelvo y repito, ni quiero el dinero, no lo quiero, ya no lo quiero, ni quiero la canción, ya no la quiero, pero sí me sentí bastante herido con todo esto. Y la única forma de quitarme todo esto, porque muchas personas me preguntaron algo en la canción de Canadá, yo tranquilo, algún día lo hablaré. Hoy es el día, hoy es el día en que yo hablo de esto por primera vez. Y espero, vamos a ver, estoy seguro que esto no le va a gustar a muchísimas personas, pero hay que hablarlo y hay que soltarlo. Bueno, resulta ser que al acabar este pequeño pedazo que vieron aquí, pues el Funky me hizo una directa acusándome de ciertas y determinadas cosas en las cuales, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. De que le está llegando una reclamación de derecho a autor por la canción y se comunica conmigo. Nos comunicamos perfectamente, sin ninguna falta de respeto, ni pienso faltarle respeto porque él no me ha faltado respeto. Y le digo, mira, yo hice esta gestión porque yo necesitaba poder controlar y registrar todas mis canciones, tanto mía como las de Michael. Ok, canciones, perdón, perdón, perdón. A ver, Funky. Canciones que no hayas vendido. Eso es importante. Si tú vendes una canción a alguien, esa canción es de ese alguien. Porque no fue una cosa que tú me dijiste, Darwin, mira, usa esta canción en tu programa gratis. Digamos como se la hacen a LINE, por ejemplo, que aparentemente le dan las canciones de gratis. Tú me dices, usa esta canción, yo la uso. Después tú me tienes que dar un permiso. Pero si yo pago por una canción para mi programa o para que sea un himno para los cubanos en Canadá, yo no tengo que hacer nada de esto. Pero qué locura tan grande. Vamos a seguir escuchando. Porque eso es algo que tú puedes hacer aquí, ¿me entiendes? Y tú puedes proteger tu sobra. El artista debe proteger tu sobra para que no se den los casos de robo, de plagio, etcétera, etcétera, que ustedes conocen. Le digo, hermano, la única solución que tenemos para esto es que yo puedo darte un permiso. Yo puedo darte un permiso para que tú puedas utilizar la canción donde tú quieras. Y él no, parece que se molestó. Y ya simplemente me dijo, no, tranquilo, quédate con la canción. Estamos hablando de hace un tiempo de, bueno, es un año aquí, hace más de un año. Esa canción se hizo incluso antes de Padre y Vida. Estamos hablando de para atrás. Estamos hablando de para atrás. Y ahora en punto, él sale en su programa. Parece que no tiene nada que poner, no tiene contenido. A ver, 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 ver. Aunque yo no tengo contenido. ¿Tú no viste lo que acabo de poner ahora mismo de las casas y de los negocios del cangrejo? Si yo, si algo tengo yo y lo dejé para el viernes, fíjate, hoy no me va a dar tiempo a hacerlo todo. Y dejé contenido aquí que no pude ni siquiera de tocar del fiscal que está por allá. Son contenidos que yo tengo sin tocar. De hecho, tuve que quitar la parte de la broma para que hacía al principio. Para poder soltar el contenido, porque se me quedaban el contenido, se me quedaban atrás. Y decía, a ver, se me está acumulando contenido aquí. Pero bueno, aparentemente el Funky dice que yo no tengo contenido. Y sale con esta película como tratando de decirle al mundo o tratando de desacreditarme a mí ante el mundo de que yo le robé una canción a él o que simplemente le robé un dinero por hacerle una canción. ¿Entiendes? Que yo hago tres canciones al día. Ahí tengo canciones ahí para regalarte, Adwin. Tú eres un loco. Yo escribo de los 12 años. Coño, pero tuviste que registrar la mía. La que yo... Tengo tres canciones al día. Coño, pero no registra la mía. Sigue registrando las otras. La que yo pagué. No, coño. Yo te digo a ti. Pero bueno, esta parte... Yo me lo tomé a gracia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque esto se pone bueno. Nunca le he robado canción a nadie, ni tengo tampoco por qué robarle ni escoger, estafar a nadie con una canción, bro. Si yo voy a meter una estafa, meter una estafadura a hacer en un banco, en un... Deja borrar eso. No sé, bro. Usted, 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 usted te ayuda a dar permiso para acusar a la canción donde te diera la gana. ¿Me entiendes? Y si vamos a hablar, y si vamos a hablar de generar dinero, usted, 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 usted está utilizando una frase de Luis Manuel. ¿Cuál? Usted vende pullover, usted vende borra con súper conectado, con una frase de Luis Manuel. ¿De qué tú me estás hablando a mí, Darwin? ¿Qué cosa tú estás hablando de generando dinero? ¿Con qué tú estás hablando a hacer? Si yo no gano dinero por... Déjame responderle aquí un momento. A ver, mira. Funky. Yo sé que la mejor defensa es el ataque. Yo lo sé. Yo sé de psicología y todo esto, ¿verdad? Dice... El Funky que yo estoy generando dinero con esto. Mírame bien la cara, Funky. Mírame bien la cara. Esta frase, súper conectado, es de Luis Manuel Otero Alcántara. Cuando yo entrevisté a Luis Manuel Otero Alcántara, que estábamos detrás de cámara, él me dice, oye, estamos súper conectados. Le dije, me gusta esa frase. ¿Tú crees que yo la puedo utilizar? Me dijo, mano, esa frase no es mía ni la tengo registrada. Úsala donde tú quieras. Y cuando Luis Manuel Otero Alcántara cayó preso, que yo me voy de cubanos canadienses, la primera frase que me vino a la mente fue ponerle súper conectados a mi show. ¿Tú sabes por qué? No para generar dinero, sino para que estuviera presente la frase de Luis Manuel Otero Alcántara todo el tiempo, cada vez que yo saliera en vivo. Pero ya que tú estás diciendo que yo genero dinero con esta frase, porque vendo pulobre y vendo gorra, yo te quiero decir que yo he ganado, yo he ganado, si es que he ganado, alrededor de 25 a 30 dólares de lo que he vendido, porque no vendo nada, porque ni siquiera le doy promoción. Ustedes me ven dándole promoción a mis productos aquí de Súper Conectado. Creo que ninguna vez el que ha ido es porque ha llegado por allá y ha ido. Yo lo que sí hago, Funky, es regalar pulobre Súper Conectado. Todos los viernes regalo pulobre a mis seguidores. Hago una rifa y lo regalo. No me podrán mentir las más de 1.400 personas que me están viendo ahora mismo. No me dejarán mentir. Y todos los viernes yo regalo un pulobre pulobre que dicho sea de paso, Funky, lo tengo que pagar de mi bolsillo, porque esto que tú ves aquí no es que yo tengo una impresora allá atrás que yo imprimo, es una compañía que yo le digo imprímeme un pulobre y mándalo a tal lado. Imprime un pulobre y mándamelo a tal lado. Y lo que hago es regalarlo, Funky. Pero fíjate que te voy a sacar una cuenta ya que te gusta a ti sacar cuentas. Si yo he hecho 25 dólares ha sido mucho. Cuando tú estabas en Cuba y por eso me dolió tanto la traición tuya de tratar de quitarme la canción. Usted me escribió un mensaje privado que lo dices al final de esta directa. Y me dices Darwin, Michael, el absorbo. No tenemos dinero para llevarle nada de comer. Y yo le digo, ¿cómo lo hago? Me dijo, si puedes mandar algo. Y te mandé 100 dólares americanos, que viene siendo ciento y pico dólares canadienses. Te lo mandé y te dije, coge. Patria y vida. Estás loco. ¿Cómo Michael el absorbo no va a tener dinero? ¿Cómo ustedes no van a tener dinero para llevarle? Por eso yo me insulté cuando Albertico Puyol dijo de que el movimiento San Isidro le había pagado un comercial a él. Y decía, ¿cómo puede ser posible esto? Si yo le acabo de mandar dinero a Michael el absorbo. Vaya, si quiere sacar cuenta por lo bajito, si yo he lucrado con esto y lo más que he hecho es 25 o 30 dólares, ya con los 100 dólares que yo le mandé a Michael el absorbo, ya estoy perdiendo. Yo puse esta frase para que todo el mundo recordara al movimiento San Isidro, pero en especial a Luis Manuel Otero Alcántara. Y lo que hago es regalarlo prácticamente. Y además, si te has dado cuenta, súper conectados tienen acá en el medio, porque lo quisimos hacer diferente y mucho más moderno. Funky. Sin embargo, ustedes me vieron en la directa pasada hablando del dinero que yo le mandé cuando él estaba escachado dentro de la isla de Cuba. Michael el absorbo. No, yo no tengo que hablar de eso, pero no es a él. Funky es. Es que a mí no me gusta hablar de eso. Es a los cientos de personas que nosotros hemos ayudado dentro de la isla de Cuba. Opositores, recargas, que yo no tengo por qué decirlo, ni los voy a decir. Cuántas personas en el chat sabían de que yo le había mandado un dinero a Michael el absorbo. Y me lo pediste tú. Tú fuiste el que me lo pediste. Y lo primero que hiciste cuando llegaste a tierra de libertad fue traicionarme y quitarme la canción que Michael el absorbo, que está preso, le había escrito a este programa. Tú te imaginas la indignación que puedo tener yo adentro. También recordarle a todas las personas que he dicho más de una vez que todas las frases, todo lo que salga de los pullovers que yo vendo va directamente a los presos políticos también. Por lo tanto, no se ha vendido casi nada porque no le doy promoción. Lo que hago simplemente llanamente es regalar los pullovers en la rifa que hacemos todos los viernes a la 1 pm. Bueno, resulta ser que horas después, cerca de las 8 de la noche, me llama, era un número desconocido, no tenía ese número, yo tenía el número anterior. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Le respondo al Funky, no hago nada, pongo este video, hago este video. ¿Qué es lo que hago con respecto al Funky? Lo que se me ocurrió fue lo siguiente, escribirle este mensaje que ustedes van a ver aquí ahora mismo en pantalla y también preguntarle y proponerle algo, porque de verdad es que me siento ultrajado, me siento estafado, me siento mal con respecto a todo eso y que sea un cantante patribuido. Bueno, después de varios intercambios de mensajes con el Funky, aparentemente yo no voy a poder utilizar el tema y mucho menos recobrar el dinero, que lo quería recobrarlo para poder invertirlo en los presos políticos. No tengo ningún derecho, no se firmó ningún papel, la palabra aparentemente no vale y nada, caballero, esto es una canción, no pasa nada, yo personalmente quería una canción para los canadienses, cubanos, canadienses que estamos aquí luchando en contra de la dictadura de los castros y lo pagué casi sin poder pagarlo porque no tenía los recursos necesarios. Por lo tanto, así fue como acabó esta triste historia de una canción en la cual no se firmó nada porque confiamos en la palabra. Consejos para todos, firmen papelito, habla, firmen todo lo que puedan, hagan todo lo que puedan, firmen todo lo que puedan, en el papeleo necesario antes poder estrechar la mano con quien sea, ya sea con un negociante, con un amigo de Patria y Vida, con un compatriota de lucha. Lo que sí no puede pasar es que nos quedemos callados ante lo mal hecho, porque si no seríamos igual que los comunistas, tratando de proteger a nuestros líderes, escondemos su basura por debajo del cálpe, no seríamos mucho mejor, es mejor ser transparente, hablarlo, discutirlo, sea en privado, sea en público, yo traté de hacerlo en privado, no me hicieron caso, no me resolvieron el problema. Mi mensaje fue el siguiente, tienes dos opciones, una, me devuelves la canción, o dos, me das el dinero que yo pagué por esa canción, dinero que va a ser donado para todas las familias de los presos políticos, son alrededor de 300 dólares, pero creo que iría de gran ayuda. Espero que les haya gustado esto, a mí personalmente quedo bastante decepcionado de todo esto, pero nada caballeros, seguimos en contra de la dictadura de los castros, y vamos a criticar todo lo que sea mal hecho, ya está allá por la dictadura o por nuestro lado. Como siempre decimos, conéctate, danos un like, suscríbete, comparte y comenta en nuestro canal de YouTube, y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.